¿Qué es el problema de la insuficiente presencia de la policía? ¿Qué es el problema de la insuficiente presencia de la policía? ¿Qué es el problema de la insuficiente presencia de la policía? Pero esto no basta simplemente con que lo hagamos, porque si la policía no presta una vigilancia se pueden robar las cámaras de seguridad como sucedió en el periódico El Pilón y en un parqueadero que está al frente del bar de nosotros. Entonces es toda una solución integral a un problema bastante complejo que realmente no es solamente del sector público sino también del sector privado. Otro asunto está el PEN que fue aprobado el año pasado, se requiere entonces su implementación lo más pronto posible. El PEN debe ser implementado ya porque el centro histórico se está cayendo y los delincuentes están azotando el centro histórico, entonces hay que implementar el PEN ya urgente. ¿Cuál es la calle principalmente la que está afectada? Yo puedo hablar de algunos sectores, Plaza Alfonso López, la calle 15, el parque de las Madres, el parque que está aquí detrás del Palacio Municipal. Sin embargo no solamente son estos sectores, es todo el centro histórico y todo el área comercial del centro. Porque nosotros a veces hablamos del centro histórico porque nos duele, porque aquí está el eje de nuestra cultura y de nuestra historia, pero el área comercial del centro también está siendo azotada por los delincuentes. ¿Qué experiencia han tenido ustedes con los turistas que han llegado y se han enfrentado a esta delincuencia? Hace apenas un par de meses unos turistas que estaban alojados en Hostal Provincia que queda aquí en el centro histórico, fueron atracados, ellos son instructores del SENA, vienen aquí, invierten en los hostales, invierten en los establecimientos comerciales, pero la inseguridad les genera miedo de salir, les genera miedo de gastar. ¡Gracias!